Bien, y en otros temas, una pésima broma tiene a 7 personas contagiadas por COVID-19 y a otras 30 en cuarentena. Todo porque en la ciudad de Los Ángeles un fiscalizador de salud habría estornudado frente a una colega a modo de chiste. Al día siguiente su PCR dio positivo. Ya existe una investigación sumaria y Mauricio Hidalgo nos cuenta más en la siguiente nota. En esta pandemia somos testigos de varias acciones irresponsables que ponen en riesgo la salud pública. Desde aglomeraciones, fiestas clandestinas, actividades deportivas, un sinfín de conductas que han originado brotes de coronavirus. Pero lo que ocurrió en Los Ángeles no tiene precedente. Fue una acción como esta. Según la denuncia, un hombre jugó una broma a una colega y estornudó frente a ella. Presentaba síntomas, se hizo el PCR y al día siguiente dio positivo. Haciéndose como usted dijo el chistoso, se sacó la mascarilla y le habló o le escupió, le estornudó. Estamos investigando eso a una funcionaria nuestra, lo que es una situación grave. Lamentablemente esa persona dio positiva y nuestras funcionarias también dio positiva. Lo más grave es que se trata de un funcionario fiscalizador de la Delegación de Salud de la provincia de BioVivo. Debido a esta irresponsabilidad, hoy existen siete personas contagiadas, un brote que además tiene a otras 30 en cuarentena por ser contactos estrechos. Solo quiero decir que esto no es responsabilidad de la Seremi, de la Delegación, ni de nada. Yo creo que todos tenemos que hacernos cargo de nuestras propias conductas y de nuestros propios comportamientos. Eso es netamente responsabilidad propia de la persona que lo hizo. El coronavirus no es un juego, no es una broma, no es un chiste y ya vimos que una persona por hacerse gracioso estaba contagiada y tenemos cerca de siete funcionarios positivos en la Seremi de Salud de la Delegación de BioVivo. Los Ángeles está en fase 1, cuarentena hace más de un mes y la situación actual es compleja. Solo quedan tres camas UCI disponibles para pacientes COVID y este miércoles hubo 62 nuevos casos, con un total de 244 contagios activos. Por lo mismo, la conducta del funcionario es ampliamente cuestionada. Se inició una investigación interna y un sumario sanitario, un caso que podría llegar a la justicia por la irresponsabilidad de jugar una broma estornudando frente a una colega. El resultado, siete contagiados y 30 contactos estrechos en observaciones.